Te la presento, te pido que la agarres, la levantes y que le digas a la gente ¿qué es tener esa copa en la mano? ¿Qué es? La verdad que es difícil de explicar o de decir con palabras lo que significa poder ser campeón del mundo. Como te decía antes y repetí varias veces, es muy difícil ser campeón del mundo. Había tenido la suerte, gracias a Dios, de haber conseguido todo, pero es difícil conseguir esta, no todos la pueden tener y yo soy un privilegiado de poder haber sido campeón del mundo, de poder tocarla, de poder levantarla, besarla. La verdad que, ya te digo, es difícil de describir lo que se sienta. Yo no sé si vos te acordás de lo que pasó esa noche cuando te entrega la Copa Infantino y el Emir de Qatar, pero revisando las imágenes y se me pone la piel de pollo cuando lo cuento porque además estaba en la canchilla.